De esta manera contribuimos al bienestar de las familias, a mejorar la calidad de vida y a velar por la dignidad, por la igualdad, por la equidad. Con el objetivo de apoyar a los agricultores del Estado de Puebla, el gobernador Tony Gally entregó fertilizantes, paquetes de herramienta agrícola y frutal, plantas de aguacate, limón y pitaya a productores de Clacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, Santiago, Miahuancla, Zapoticlán Salinas, Quecholac y Yehualtepec. Como parte del programa Insumos a Tiempo, el gobernador de Puebla señaló que su administración destinará el 70% del presupuesto en los municipios, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población, acercando las oportunidades para reducir la brecha de pobreza y desigualdad. En ese sentido, informó que se realizaron 251 acciones de piso firme en beneficio de más de 1.000 personas de este municipio. Además, mencionó que será fundamental brindar certeza jurídica, por lo que otorgó 164 títulos de propiedad que garantizarán la tranquilidad de las familias. Y argumentó que en colaboración con el sistema estatal DIF, los ciudadanos con alguna discapacidad recibieran aparatos ortopédicos. Finalmente, el Ejecutivo Estatal firmó como testigo de honor el Convenio de Agricultura por contrato con la comercializadora IMECAR de Tepiaca, en el que la empresa se compromete a adquirir 1.400 toneladas de hortalizas como brócoli, apio, coliflor, ejote, zanahoria, espinaca, poro y lechuga, producida en los municipios de Huaquechula, Quecholac, San Martín Texmeluca, San Salvador El Verde, Aclixco, Tepiaca, San Gregorio Azzopan, Los Reyes de Juárez, Tecamachalco y Palmar de Bravo.